Música En el día de hoy estamos movilizándonos a través de lo que ya todos conocemos, el hecho represivo por parte de la policía que terminó ejecutando un compañero nuestro, la economía popular, que terminó dejando a cuatro compañeros y compañeras todavía hasta el día de hoy detenidos. Esto fue la semana anterior, este hecho fue un hecho que deberían estar en libertad. Hay un claro mensaje del gobierno, del Estado, que la política es muy precisa. Es represión ante la gente que se organice, que trata de buscar una vivienda digna y el mensaje es, te vamos a matar o si no te vamos a dejar detenido. La situación en que se viven los barrios cada vez es peor, la policía nos hostiga más a los pibes, a los laburantes. Nos parece injusto que habiendo el narcotráfico y la delincuencia se esté tomando este tipo de medidas. Tendría que enfocarse más en esos temas antes que hostigar y perseguir a los pibes por causas que no tienen lógica en realidad, encima que terminan en muerte. La situación cada vez es peor, las necesidades cada vez son peores y no tenemos recursos. La verdad ya no sabemos cómo proceder con este tipo de gobierno que nos está matando. Como una de las tantas madrugadas, de los tantos días que se corre la bola de que está la posibilidad de conseguir un pedacito de tierra, un terreno para poder construir una vivienda digna, para poder criar a los seis chicos que tenía Ronald. Así como el resto de los compañeros se movieron hacia los terrenos de Puente 12 para tratar de conseguir esta posibilidad, ahí estaba esperando de antemano la policía, estaban policías uniformados con armas reglamentarias, con balas de plomo, así fue como ejecutaron a Ronald, así fue como reprimió la infantería dejando decenas de heridos y heridas, mujeres con hijos que estaban ahí en el lugar. Lo popular en los medios nunca llega, lo popular queda en el barrio, queda en la calle, estamos mal vistos, la lucha popular en sí está mal vista, así que creo que es más importante para los medios un boca arriba que la muerte de un laburante. Incompetente y represora como Patricia Burrich, que se la pasa marcando con nombre y apellido de dirigentes, organizaciones, sectores sociales, para que están llenas estos perros de casa y lo vayan a buscar en los perros. Si no es una orden directa, es una orden indirecta, por eso Patricia Burrich y el gobierno son responsables de estos dos crímenes de Estado.